Efectivamente, en labores de registro a vehículos, personal de la seccional de tránsito y transporte, con apoyo de personal de la vigilancia, logra la captura de una persona, un adulto, del cual al interior de su vehículo se le encontró cerca de 2.600 cartuchos, dentro de los cuales había munición de calibre 5.56. Desde luego, ante la evidencia de este delito, es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se realiza la correspondiente incautación del material. Se prevé, según la verificación que se hizo, venía desde el sector de jurisdicción de Puerto Berrío, venía por la vía nacional, momentos en los cuales fue requerido por parte de la Policía Nacional.